¡Tranquila! ¡Yo no padece Javier! ¡Dónde está Javier! ¡A ver! ¡Las has matado hoy! ¡Dónde está Javier! ¡Se ha muerto Javier! ¡Revíbelo con un TAS! ¡Yo vi reaccionado a ver con un TAS! ¡¿Cuánto más?! ¡¿Una caja?! ¡Ya! ¡Es su manera de bailar usted a mi hermana! ¡Mirá! ¡Qué bebe! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!